Muy buenos días, familia dominicana, sean todos bienvenidos a este su espacio AN7 Amanecer en este lunes 23 de septiembre del año 2024. Para todas nosotros es un verdadero placer, un honor estar aquí, presentarles los acontecimientos a nivel nacional como internacional, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Les abrazo desde aquí a la distancia. Buenos días, compañera. ¿Cómo estás? ¡Julie! Todo bien y un placer estar aquí en este inicio de semana. Como tú dices, muchas bendiciones a todos nuestros televidentes que cada mañana están sintonizando AN7 Amanecer. Y bienvenido, claro que sí, al noticiero de todos los dominicanos, esperando que mantenga la sintonía durante estas tres horas informativas. Claro que sí, feliz. Así es. Estás aquí en el día de hoy. El chamo, obviamente, por razones muy personales, no pudo estar presente, pero se le va a extrañar como siempre. Yuli, tuvimos un fin de semana bastante caluroso como en los últimos tiempos. La diferencia es que ayer domingo ya inició la temporada del otoño. Formalmente ya. Maravilloso. Sí, sin embargo, van a permanecer estas temperaturas calurosas, mientras que el otoño va a aperturar hasta el 21 de diciembre aproximadamente, según el Instituto Dominicano de Meteorología. Así es, y ayer el pronóstico fue por Indomet, como tú indicas, que las temperaturas continuarán súper calurosas. Diferentes especialistas también el fin de semana se mantuvieron dando algunas recomendaciones a toda la población dominicana que utilice ropa fresca debido a estas condiciones. Exacto. ¿Y todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, yo la pasé realmente muy bien, aunque me tocó este fin de semana dar coventura. Trabajando, claro que sí. Pero bien, uno siempre disfruta, ¿verdad? Lo que le apasiona. Así es, fíjate, y gracias a nuestro querido productor, Luijo, que me acordó un tema, porque también fui de las afectadas. Durante el fin de semana se registraron algunos apagones. Así es. En distintos sectores, distintas demarcaciones, en mi caso también en Santo Domingo Oeste, unas cinco o seis horas aproximadamente sin energía eléctrica. Hablando de apagones, yo estuve en la 30 de mayo ayer y exactamente también se estaban quejando debido a esto. Tanto así que hubo un ciudadano que indicaba que eso lo vamos a estar también viendo más adelante. Claro. Y es que varias personas sufrieron infactos, ya que los apagones que han estado recibiendo ha sido desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea, una tanda de apagones totalmente en el Distrito Nacional, exactamente. Y esto me llamó mucho la atención porque es uno de los sectores, ¿verdad? Como buen dominicano dicen que está en el Gran Santo Domingo y en la parte de los ricos, como dicen muchos, que fue lo que más resaltaron los comunitarios en esa zona. Bueno, Mila, bastante delicada la situación, sobre todo porque estamos hablando que estos apagones pensábamos que iban a cesar, pero definitivamente hemos vuelto. Hemos vuelto a la misma práctica según la misma compañía de electricidad, Edesur, había anunciado aquí a través de su Instagram, porque quise acceder para saber si teníamos más informaciones y evidentemente pues estaban en mantenimiento. Fíjense que ustedes también pueden acceder a Instagram de la página de Edesur, donde hablaban acerca del mantenimiento programado que tendrían. Pero eso a partir de este lunes 23, sin embargo, se sintieron los apagones durante el fin de semana. Hablando de Edesur, también, Lady, en el sector La Yuca, ellos hicieron un allanamiento, se llevaron hasta una persona debido, tú sabes que muchas personas no pagan luz, es lo que ellos aseguran, y por ese motivo un joven de 21 años fue apresado el sábado. Sí, fíjate, para poder agregar y aportar al comentario que acabas de mencionar, dice aquí que Edesur Dominicana desmanteló ocho módulos de conexiones eléctricas irregulares, detectadas en el sector La Yuca, como bien mencionaste, del ensanche Naco en el Distrito Nacional. Esto es un operativo en conjunto que están haciendo con la Procuraduría General de la República y junto también con el sistema eléctrico. Pero esto no solamente pasa en ese sector y además es una práctica que es viejísima, de antaño, que quizás ahora es que están buscando la manera de poder regularizarlo de una forma más ordenada en distintos sectores. Pero vaya que sí, que vamos a continuar sintiendo evidentemente estos apagones debido a los mantenimientos. Y me llamó mucho la atención que referente a este tema, yo también estuve por ese sector ayer. ¿Y qué más viste? No, y lo fuerte del caso es que ya la persona que supuestamente ellos apresaron, bueno que apresaron porque ellos lo dijeron en sus fuentes, ya está en libertad. Ah, está en libertad. Así es. Seguro llegaron a un acuerdo. El castigo fue solamente de una noche, al parecer. Sí, de 24 horas, como para que no lo vuelva a hacer, para que existan regímenes de consecuencias. Debemos entonces que esto no solamente pase con este individuo, sino que también se pueda detectar en otros lugares y que evidentemente sí exista un régimen de consecuencias. Ahora bien, si las corporaciones de electricidad pretenden regularizar y ordenar todo el sistema eléctrico de la República Dominicana, también tenemos que mirar desde el punto de vista de cómo están llegando las facturas de la energía eléctrica. Porque muchas personas sí, claro, optan por tener su contador y estar bien regularizado dentro de la propia corporación de electricidad, pero caramba, lo que está llegando como energía eléctrica es muy diferente al consumo que se está realizando. Entonces hay que ver desde ahí, desde la raíz, cómo es que está operando el sistema. Sí, porque si tú me brindas un sistema de calidad, pues yo lo pago sin ningún tipo de inconvenientes, pero si no lo estoy recibiendo donde mis productos hasta se están viendo afectados, ¿de qué vale? Exactamente. Esta semana promete mucho, Yuli, ya estamos hablando de apagones, del calor, el presidente de la República se encuentra en los Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Hay muchas, evidentemente, muchas expectativas en cuanto a la alocución del presidente, que lo hemos visto muy enérgico en los últimos años, hablando acerca de Haití. Así es. Y se espera que hable hasta de su propia posición o del gobierno de la República Dominicana, de lo que está sucediendo con la crisis electoral en Venezuela. Y también del tema de salud, se estará hablando en la misma, ya que también el ministro de Salud Pública también lo acompañó al primer mandatario Víctor Latala. Y nada, esperamos que vengan con muchas informaciones importantes desde allá. Claro. Aparte de que un brote de VIH-Sida en el país, atención a esto, siempre la recomendación es cuidarse. Ustedes saben que esa enfermedad no se ve en la cara, como bien se dice. Así es. Y tú que precisamente cubres esa fuente del Ministerio de Salud Pública, lo sabes de primera mano, estas informaciones. Bueno, en cuanto a otros temas, pues vamos a dejarlo para que ustedes se queden aquí con nosotros en IN7 Amanecer, Yuli. Así que permanezcan con nosotros durante estas tres horas. Comunitarios en Pantoja exigen la culminación de los trabajos de saneamiento de Cañada. Desesperados están en los alcarrizos debido al estado de deterioro que presenta la vía desde hace varios años. Al grito están los comunitarios del sector 30 de mayo por las largas tandas de apagones. Y perros ni gatos son tan solo una mentira republicana sobre migrantes que comen mascotas. Madre clama desesperada por ayuda para gastos de cirugía de su pequeño que debe ser operado en el extranjero. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes. Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes porque somos el noticiero de los dominicanos. Iniciamos con las informaciones. Hablamos acerca de los residentes en la comunidad Santiago en Villa del Palmar en Pantoja, Santo Domingo Oeste. Están exigiendo la culminación de los trabajos de saneamiento de una cañada que pasa por la misma zona, los cuales llevan meses esperando por su terminación. Nuestra compañera Yanivela Ascensio no se desarrolla este tema. El mal olor y más las inundaciones que se producen cada vez que llueve es lo que ha generado la paralización de los trabajos de saneamiento en esta cañada. Estaban arreglando ese hoyo porque supuestamente un mal olor, un agua de escéptico, pero ellos no me han dicho nada porque estamos en lo mismo. Y ahora está peor porque ahí se puede caer un niño, cualquiera que venga de noche, se puede ir a un carro, un motor, ¿ves? Y matarse cualquier persona. ¿Y ese mal olor? Ay, hermana, yo vivo de aquel día y allá llega. Ellos están esperando que se mueran la gente de pulmonía, ¿eh? Que nos mueran de enfermedad, ¿eh? Por favor, y las calles que las arreglen. Que estamos al grito con ese bajo, mire, cuando va a llover, no hay quien soporta ese bajo, hermano. Es un mal olor que usted no lo aguanta. Y esta gente están haciendo eso y se han descaritado. Yo vivo en Topachuleco, yo mismo, porque tengo que tirarme a la Trapampi y cuantas cosas. Pero como todo, este carrito bajitico, entonces, mire, con ese hoyo que tiene más de seis meses ahí y no lo reparan, deberían por lo menos cooperar las autoridades municipales de aquí, principalmente el ayuntamiento, que tiene que ver con eso aquí, que se ponga la pila y venga y arregle todo esto aquí que lo necesitamos. Si ellos vinieron y hicieron eso, esta cañada se llena de agua. Por ahí toda esa vaina, eso se llena de agua, toda esa gente que está por ahí, es inundado de agua. Entonces, es una situación que hace mucho tiempo deberían corregir. Eso es lo que causa el mosquito y de toda la vaina. Tiene más de 25 años esta comunidad sufriendo. Pantoja parece que no existe en el Pampa de la República Dominicana. No estamos colmando de paciencia, pero cuando llegue el límite de la paciencia, después nos digan que nosotros somos rebuceros. Los comerciantes en la zona aseguran estar sufriendo pérdidas en sus negocios, producto del mal olor que genera las aguas negras que desbordan de la cañada. Hay un negocio al frente. Claro, mi desayuno, ese mal olor me molesta. Cuando llueve son solo mal de agua, que es horrible, eso es la calle entera. Entonces, no sé qué es lo que ellos quieren, en realidad, porque se supone que lo pusimos ahí para que nos resuelvan los problemas y no nos ayudan. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siguiente, mire este carro, está corriendo a fuego, este es Pablo López. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad, de hechos que pueden ser noticia. Mira, uno hace tofía desde las 8 de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones, 829-420-1245. Anímate y forma parte de la familia a Noticias 7. Se la mandamos a Antena 7. Gracias por la sintonía. Ahora le presentamos a ustedes las noticias que nos envían a nuestro WhatsApp, el 829-420-1245. De inmediato pasamos hasta Ato Mayor. Uno de nuestros televidentes reporta el mal estado en esa demarcación, por lo que solicita a la alcaldía de esa misma solucionar el asalfatado de las vías. Señores, miren eso aquí en Ato Mayor, a la vera de la bomba de gas. Miren cómo, miren cómo está esto aquí, señores. Es intransitable, miren. A la vera de la bomba de gas, miren cómo está esta calle, miren. Miren. Miren, mi gente. La salida del coco aquí, la bomba de gas en Ato Mayor, miren. Para que ustedes vean cómo es que está esto. Es el burro que van a tener que pasar por aquí, si no, una semana más sin hacerle algo. Nos trasladamos hasta la provincia de San Cristóbal, desde donde un comunitario nos indica que en la calle Francisco Camaño Peño, en el sector Madre Vieja Norte, se inunda esto debido al mal estado en el que se encuentra. Indica y agrega también a esta información que los niños se ensucian cuando van hacia el centro educativo debido a la misma situación. Esos niños, por donde andan cruzando, miren, esta es la calle Camaño, en Madre Vieja Norte, detrás de la escuela Fe y Alegría, miren, miren, miren. Esos niños se caen y se les meten una varilla. Miren, miren ese camión, miren la calle, miren. Y así que está el tiempo. Pero aparte de eso, miren el templo bíblico al frente y la escuela Fe y Alegría. De donde ellos vienen, miren. Esa es la calle. Esa es la escuela Fe y Alegría. Desde el Palmar de Herrera, una joven está temiendo por su vida esto debido a un conflicto. La misma está denunciando que una vecina, la cual asegura, quiere que rompan parte de la propiedad de sus padres para que ella pueda realizar una calle, por lo que la denunciante asegura es algo imposible debido a que esto existe en varios callejones de esa zona y realiza un llamado a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste para que se resuelva la situación. Bueno, tengo una situación con mis padres aquí, que tengo una señora que quiere un pedazo de la calle y que rompan la casa donde no hay calle. Entonces le vamos a enseñar dónde es el pedazo que ella quiere que rompan y dónde hay la calle. Por aquí, donde no va calle, son callejones. Esa es mi propiedad y todo. Estas son las propiedades de mis padres que están aquí. Ella se llama Fátima Peguero Alcántara y necesito, por favor, que me ayuden a resolver esa situación porque ella quema goma, le da a los niños, no importa que hagan niños, no importa que hagan mujeres embarazadas, que me ayuden con esa situación. Esta mujer es muy bruta y agrede a todo el mundo. No importa que haya familia, no importa que haya ancianos, a todo el mundo. Volvemos con los problemas del asfaltado en las propias vías. Y es que este televidente ha denunciado acerca de las condiciones de las vías en La Caleta, municipio de Santo Domingo. Este asegura ya están cansados con tantas promesas incumplidas, por lo que solicita la pronta intervención de las autoridades. Para autoridades correspondientes y el que esté interesado. Esto en La Caleta, calle 17, el actual síndico máximo prometió arreglar esto y esta calle por aquí es un desastre. Por aquí ven los niños enfermos, por aquí. Promesa y promesa y nada con esta calle. Esto es increíble, señor. Es entera que está así. Voy a hacer un video completo para que lo vean. Esta calle es un desastre. Esto no sirve. Ahora pasamos hasta el municipio de Santo Domingo Oeste y es que ahí también hay problemática. Estamos hablando del sector Villafaro, donde ciudadanos están denunciando o solicitando ayuda a las autoridades competentes, al igual que a la Corporación de Acuaductos y Arcantarillados de Santo Domingo, tras el desperdicio de agua que hay en esa zona. N7, atención a N7. Este es un servicio para N7 Noticias. Miren, frente al destacamento de Villafaro. Frente al destacamento de Villafaro. Miles de galones de agua desperdiciándose. Sin que nadie tome carta en el asunto. Miren eso. Miles de galones de agua desperdiciándose. Frente al destacamento de Villafaro. Todo esto son miles de galones de agua que están desperdiciando. Frente al destacamento de Villafaro. En el lugar. Se está desperdiciando el agua. Hay lugares y barrios que no tienen agua. más, sin embargo. Amplemos informaciones en el plano internacional. Y es que más de una semana de atención mediática ha convertido la pequeña ciudad de Springfield en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, en un caso de interés nacional. Un tema migratorio que se ha mezclado con unas noticias falsas sobre mascotas que supuestamente son comidas por inmigrantes haitianos. Estamos en Springfield, Ohio, el lugar que se ha convertido en los últimos días en el foco más controversial del tema migratorio, uno de los más relevantes en las elecciones presidenciales. La controversia comenzó cuando el expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, acusó falsamente a los migrantes haitianos que viven en esta ciudad de comerse los gatos y perros de los residentes. Al examinar los hechos, las autoridades confirmaron que la acusación del candidato republicano, repetida por su compañero de fórmula J.D. Vance, no refleja la realidad. Es desagradable que algunas de las narrativas alrededor de nuestra ciudad han sido despejadas por desinformación circulando en las redes sociales y amplificadas por la rítmica política. Eso es lo que el mayor ha dicho, eso es lo que el presidente de la policía ha dicho, creo que es infortunadamente que esto se ha ocurrido. Sin embargo, Springfield ha vivido días intensos con alarmas falsas de bombas en escuelas, edificios públicos y supermercados. Esto ha llevado a evacuaciones, cancelaciones de eventos y una sensación de incertidumbre y miedo entre la población, incluida la comunidad latina. Ha estado un poquito consternada en el sentido de que no se sabe qué va a pasar al día siguiente. En las calles es difícil encontrar a haitianos, algo que antes era común. La ciudad, que tiene casi 70 mil habitantes, ha registrado más de 15 mil haitianos que llegaron aquí a trabajar en los últimos tres años, casi todos de forma legal, según el gobernador del estado, atraídos por la buena calidad de la vida y los bajos costos de Springfield. Pero la noticia falsa sobre las mascotas ni siquiera se originó aquí en Springfield. En la ciudad de Columbus, a 80 kilómetros al este de Springfield, un usuario compartió a finales de julio una foto en la plataforma Reddit de alguien llevándose un ganso muerto. La imagen se volvió viral entre grupos de extrema derecha de la ciudad como símbolo de la frustración por los migrantes haitianos. Esto a pesar de que no se trataba de un incidente en Springfield, donde sí, es cierto que la llegada de miles de migrantes haitianos ha agotado algunos recursos locales. Esto ha creado fricciones con los residentes. La información falsa ha ganado tracción y tracción en Internet sin ninguna verificación hasta llegar a Donald Trump y colocar a Springfield en el mapa mundial por algo totalmente inesperado. Su campaña ha continuado la retórica y ha prometido deportar a miles de migrantes de esa ciudad y en realidad de todo el país si llegase a ganar las elecciones este noviembre. Lo que esperan ahora los residentes es que todo pueda volver a la normalidad y que Springfield deje de ser el centro de atención mediática de todo Estados Unidos. Ahora hablamos de esas celebraciones que se realizan en México y es que la histórica mansión de Adverca en el Centro Cultural Mexicano, eso debido a sus artes y cultura, están celebrando un espacio abierto al público para ellos mismos exhibir sus celebraciones mexicanas exactamente en la capital estadounidense. Esta mansión es básicamente la Casa Cultural de México en Washington. La casa en sí fue construida por Emily McVee, una señora caudalada de Chicago, esposa del secretario de la Tesorería de Estados Unidos en administración del presidente Tuff. Se construyó en 1910, la señora vive aquí unos 10 años, ella fallece y pasa la casa a manos del Departamento de Estado como una guest house, una casa de visitas. En 1921 México compra esta casa para ser la primera embajada de México en Washington. Hemos tenido muy pocas modificaciones, una es el pórtico de la entrada, dos son los murales que tenemos de Roberto Coba del Río, un discípulo de Diego Rivera. Tardó aproximadamente unos 10 años en hacerlos, no por su discapacidad, sino por los momentos de presupuesto que se le daban. Son unos murales hermosos que hablan literalmente a mi interpretación, hablan un poco del recorrido desde Oaxaca, pasando por Guerrero, por Puebla y terminando en la Ciudad de México y el Estado de México. Roberto Coba del Río se caracteriza básicamente en pintar la mexicanidad. América del Norte, América del Sur y América Central. Tiene desde Washington, tiene a Miguel Hidalgo, tiene a Simón Bolívar, a Benito Juárez, a Lincoln y a José Martín de Cuba. Entonces es una hermandad, tiene este simbolismo de las dos manos dándose esta fraternidad. Es el 5 de mayo en el cual hacemos una celebración en conjunto con la ciudad de Ben Sissi. Y nuevamente otro día, es el prime time del instituto, es el Día de Muertos. Es un anclaje de oficialidad, brindar lo que somos como mexicanos a los ojos extranjeros, a los ojos estadounidenses y del mundo. Y ha sido siempre muy bonito estar representando a México aquí. La diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un desafío significativo en Colombia. O eres mamá o trabajas, pero las dos juntas no se puede. Carolina Cifuentes es mamá primeriza. Su primer bebé tiene cinco meses y aunque actualmente trabaja, ha sido testigo de las desventajas que sufre una mujer en el ámbito laboral tras ser madre en Colombia. Tú no puedes decir como, ay, ven, súbeme sueldo, ya empezamos año nuevo, ta, ta, ta. Estoy ejerciendo más labores ahora que entré, ¿cómo vamos a hacer? No, no pasa porque o no hay presupuesto o no trabajé hasta cuatro meses. Entonces, ¿cómo que se justifica que te suba el sueldo? Según las últimas cifras del Departamento Nacional de Estadística DANE, las mujeres en Colombia ganan un 6,3% menos que los hombres. La tasa de desempleo femenino es del 17,5%, superando en 6,2 puntos porcentuales a la de los hombres. Además, las mujeres con hijos menores de 18 años, como es el caso de Carolina, tienen una menor participación laboral y ganan un 11,3% menos que el género masculino. Los empleadores saben que, por ejemplo, las mujeres, sobre todo en países como Colombia, juegan un doble rol. Trabajan, por supuesto, cada vez ha aumentado más la participación laboral femenina, pero también por roles de estereotipos de género les toca encargarse de los hijos, de la casa, de las tareas del hogar y ser cuidadoras en general. Entonces, esta carga tan grande de cuidado hace que los empleadores las vean como menos productivas, no porque en realidad sean menos productivas. Y esta problemática se presenta tanto en el sector privado como en el público, pese a que existan leyes que exigen la presencia de mujeres en cargos de alto rango en empresas estatales. En el sector público hay una ley que se llama la ley de cuotas. Entonces, por ley, los cargos de alto nivel de decisión y de alto salario, debe haber un 33% de estos cargos deben ser ocupados por mujeres. En el sector público es más fácil, no siempre se cumple la ley, por supuesto, pero es más fácil llegar a que no existan brechas salariales o que la brecha sea más pequeña. Hoy en Colombia existe lo que se llama el efecto techo de cristal, una barrera invisible que impide a las mujeres alcanzar posiciones de liderazgo por razones de género. María del Mar es directora de la Fundación Soy Oportunidad, una ONG que ayuda a mujeres y a empresas a superar estos retos laborales. Los hechos de cristal son ponerte dificultades que no te das cuenta que te las estoy poniendo para que tú no puedas acceder a cargos más altos, porque yo asumo, asumo que tú no lo vas a poder cumplir, solo por el hecho que tienes un trabajo adicional que es cuidar. Las desigualdades históricas, estructurales y otros estereotipos de género son algunos de los desafíos más grandes en medio de la oferta laboral para ellas. Claro, aquí vamos a ver un problema cultural y generacional fuertísimo donde nadie pregunta, solo se asume que tú por ser mujer eres la que va a cuidar. Nadie te lo pregunta, nadie te dice si lo quieres hacer o no, se asume que va a ser así. El problema más grande es a nivel cultural. Cada 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial para luchar contra todas las formas de discriminación, una batalla que Carolina hasta ahora empieza a sentir. Es muy difícil conseguir un trabajo donde le den a uno ventajas por ser mamá, porque no hay ventajas. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de ANST Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes les acompañamos en cada una de nuestras emisiones Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos. Desde la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de diferentes instituciones y autoridades correspondientes del país, estamos hablando exactamente de miembros del cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria colinados por el Ministerio Público. Los agentes y militares, apoyados por unidades caninas, verificaban decenas de equipajes en las máquinas de rayos X cuando notaron imágenes distorsionadas en una maleta, la cual fue dejada abandonada en una de las áreas de salidas de la terminal. Por insusiones del fiscal, actualmente se procedió a abrir el equipaje, donde se encontró una mochila de color verde conteniendo en su interior dos paquetes que se presume es cocaína, con peso superior a los 6 kilogramos. Continuamos en esta misma línea porque agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en conjunto con miembros del Ministerio Público, como parte de las nuevas estrategias para combatir el microtráfico, intensificaron los operativos de interdicción conjunta, logrando sacar de las calles durante la última semana más de 250 mil gramos de distintos narcóticos. Los fiscales y agentes ejecutaron 52 órdenes de allanamientos y desplegaron más de 5 mil operaciones, donde se apresaron a 921 personas y se ocuparon 138 mil 278 gramos de cocaína, 116 mil 500 de marihuana, 4 mil 222 de crack, 20 de achís, 1.40 gramos de metanfetaminas y 38 pastillas de éxtasis, para un total de 257 mil 28 gramos. Se ocuparon además 4 armas de fuego, 30 cuchillos y machetes, 4 vehículos, 39 motocicletas, 267 celulares y 20 radios de comunicación, un chaleco antibalas, 91 balas, una máquina tragamonedas, 498 mil 573 pesos dominicanos, y 2 mil 717 dólares estadounidenses y demás evidencias. Asimismo, las autoridades dominicanas, con el apoyo de la Procuraduría General, también, y la Dirección General Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Servicio de Arguaciles, de Estados Unidos, estaditaron a un dominicano acusado de tráfico internacional de drogas en Estados Unidos. Estamos hablando de José Heriberto Vinicio de Jesús, el cual fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Punta Cana, atendiendo al decreto 473-24, que ordena su extradición. Un dominicano ya custodiado por oficiales de ese país, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos, país que le requiere un tribunal del distrito de Arizona, para que responda a los cargos de tráfico de heroína y también metafenilas. En un esfuerzo conjunto por proteger el medio ambiente y los recursos naturales, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en coordinación con el Acuario Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevó a cabo jornada de limpieza de costas. Diariamente, la ciudad de Santo Domingo maneja 1.3, es decir, 1.300 toneladas de desechos sólidos. Y el 95% de esos desechos sólidos tienen que ser enterrados en la tierra, literalmente. Y solo el 5% se puede aprovechar. Para darles una idea, en los tres primeros meses de nuestro gobierno municipal, recogimos 121.000 toneladas equivalentes a 250 millones de libras de basura. Y yo pienso que hoy es un día que nosotros tenemos que asumir, y decir, a partir de hoy, en mi barrio, en mi vecindario, en mi institución, asumimos una cultura de limpieza. La actividad se realizó en conmemoración del Día Mundial de Limpieza de Playas y contó con la participación de cientos de jóvenes voluntarios de diversas instituciones, fundaciones y centros educativos. La jornada tuvo como objetivo la recolección de residuos, especialmente plásticos, que contaminan las costas del municipio. El alcalde, Dio Astacio, presente en la actividad, destacó la importancia de generar conciencia ambiental. Eres Sur Dominicana desmanteló ocho módulos de conexiones eléctricas supuestamente irregulares detectadas en el sector La Yuca del ensanche Naco en el Distrito Nacional. En un operativo conjunto con la Procuraduría General Junta para el Sistema Eléctrico, se realizaron ocho allanamientos y se ejecutó una orden de arresto contra una persona que se dedicaba a cometer fraudes en el sistema, actos que provocan pérdidas y accidentes. Además, fue detenido un joven de 23 años que se encontraba manipulando las cajas de conexiones a fin de conectarse de manera irregular y que además recuperaron cables usados para sustraer energía. En otras informaciones, el Parque Iberoamérica recibió una gran afluencia de público atraído por las actividades que se están desarrollando en el marco del fin de semana del bienestar mundial. El espacio capitalino recibe una gran cantidad de visitantes para participar en clases de fitness y funcionales, zumba, entrenamientos, funcionales, carrera de relevo con conos y cross-straining. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad de hechos que pueden ser noticias. Y todo lo que quieras denunciar Estamos haciendo un reporte para AN7 A nuestro número de comunicaciones 829-420-1245 Anímate Forma parte de la familia a Noticias 7 Se la mandamos a Antena 7 Continuamos con más noticias De esas que ustedes nos envían a nuestro WhatsApp El 829-420-1245 Y pasamos a Yamasá Desde el distrito municipal, los votados de esa demarcación Un comunitario denuncia al mal estado de las calles Por lo que realizan un llamado para que las autoridades solucionen las problemáticas También a nuestra línea de comunicaciones Una televidente desde la calle 20 en Alma Rosa 2 Denuncia Obstrucción de las calles Se asegura la alcaldía de esa demarcación Debe buscar una solución Debido a que los ciudadanos toman las calles como parqueos Lo que dificulta el tránsito en la zona Estamos en esta vuelta gente Vamos a dañar la calle Miren cómo está la calle Vamos a dañar la calle, miren Ella cómo está la calle, miren Ya sacan ahí tres camiones Y ya habló que no se saca camiones No se saca camiones aquí, miren Se saca otro camión Se saca aquí De material Me pone esta calle a esta hora De estos camiones Aquí no hay forma de parquearse Aquí no hay forma de nada Miren Es una cosa increíble Aquí a esta hora Es mejor de garitarse Porque no hay forma Miren cómo están hasta los contenedores parqueados aquí Porque es la calle de ellos Miren los camiones Como llegan allá 15 días Sin energía eléctrica Y desesperados Por las altas temperaturas Así están Diferentes sectores De Santo Domingo Norte Incluyendo el sector La Fonda Y Villa Laura Los moradores En medio de la desesperación Que están viviendo Salieron en protesta Hasta Ereeste Haciendo un llamado A las autoridades correspondientes Además manifiestan Que hace un mes Solicitaron un transformador Y hasta la fecha Tampoco Han tenido Resultado Del llamado La damos hasta la provincia Peravia Más específico En el sector El Fondo Donde los corporitarios Reportan un transformador Que estuvo incendiado Asegurando Que son varios Los casos En esta zona Mientras que las autoridades No solucionan El problema Como somos el noticiero De todos los dominicanos No mantenemos Dando seguimiento A todos los casos Y problemáticas Que ustedes nos envían Y es que Estamos hablando En esta ocasión De un televidente Que nos reportó El mal estado En el cual Está llegando El agua En la comunidad Del Caminito Distrito Municipal De Zenobi En San Francisco De Macorís Por esto Morían Realizando Un llamado A las autoridades Pertinentes Desde hace mucho tiempo Para que solucionen Esta problemática Que ya aseguran Tienen Alejos En pie Por esta situación AN7 El noticiero De los dominicanos El noticiero Que más se ve Miren esta carretera Esto especialmente Para AN7 Miren la calle Señores Miren como estamos AN7 Desde aquí Reportando Gracias a ustedes Por la plataforma Que ustedes tienen En el que ver Ustedes No pueden Salir adelante Y fluir AN7 Por favor Esto es un peligro En todo el área De la calle Creo A Paranes AN7 El noticiero De los dominicanos Uno de los problemas Que más recibimos A través de nuestro Número de contacto Al 829 420 1245 Es acerca De la reparación De las vías Que quedan pendientes Desesperados Aseguran estar Los residentes En la calle San Antonio En el sector Arenoso Esto en el municipio De Los Alcarrizos Debido al estado De deterioro Que presenta La vía Desde hace varios años Nuestra compañera Janibel Asensio Nos completa Esta historia Los moradores De este sector Ubicado En el kilómetro 17 De la autopista Duarte Aseguran Llevar dos décadas Esperando Que las autoridades Les pavimenten Sus calles Vamos a tener Que comprar caballos Por aquí Eso le daña A los motivadores A los vehículos Los motores Un dolor de espalda Tiene esa calle Alrededor de más De 15 años Y huelga Y de todo Y nada ¿Cómo es el panorama Cuando llueve? Tú puedes venir A pecar Eso es con botas Que andas por ahí No hay cera Ni nada La gente No puede pasar Tiene para con motor Para cruzar por aquí Pero señor presidente Señor ministro De obra pública Alcaldesa O alcalde De aquí ¿Cuándo será Que vamos a tener Un poco de felicidad? Con una calle alterna Que es la calle Que desahoga La autopista Duarte Cuando está Entaponada Desde el kilómetro 22 Hasta pasar La entrada De los alcalde Sucede Que si aquí Esto no arreglan Aquí se va a trancar esto Pero va a ser día Que venga el presidente A inaugurar ese metro De ahí Se va a trancar esta calle Para que la autopista Duarte No pasen Ni los mosquitos Ni la cucaracha Porque ya estamos cansados Aquí esta calle Tiene más de 40 O 50 años Que nunca le han hecho nada Y esta era La autopista Duarte En la época De Trujillo Esto es un lío Ahí cuando hay tapón Allí en la pista Todo el mundo se tira Por acá Y ese hoyo Ahí es un lío Eso mira como está Eso hay que arreglarlo Obligado Porque es como él dice Allá en la esquina Allá abajo Se debían por aquí Y eso es un cabo Aquí estamos Todos los viejos Sufriendo de una gripe mala Y es el polvo Que nos está matando Nosotros aquí Este frente Barriéndole la piedrecita A los hoyos Para poder caminar Ahí arriba Se cayó una señora Se le partió una pierna Porque iba caminando Y cayó Entre un hoyo De lo de la calle Y ya usted sabe Uno no vaya Ni por donde pasar Y mire como está Todo esto lleno de hoyos Eso son muchos años Ya uno bregando Aquí para que arreglen esto Y nadie lo arregla Vamos a ver Si ahora lo arreglan En nombre de Jesús Esto está demasiado Ahora se ve un poquito mejor Porque no está lloviendo No hay agua Pero cuando está lloviendo Se llena eso de agua En cantidad No tiene para donde correr Al grito Están los residentes En el sector 30 de mayo En la calle Hermanas Mirabal Esto por las largas Tandas de apagones No solamente En esta comunidad Nuestra compañera Yulisa Tavares Realizó todo un recorrido Y no se desarrolla Este caso Los constantes Y prolongados Apagones Mantienen En estado De intranquilidad A los residentes De la 30 de mayo Aseguran Que los mismos Ocubren En las noches Y madrugadas Y que con las Altas temperaturas Muchas personas De edad avanzada Se han visto Perjudicadas De salud Bueno por aquí Último Tres Cuatro Más de tarde La luz está yendo Y oye que hora A las 10 A las 11 de la noche Y la mandan A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana Yo pienso que es un abuso Todavía se la pueden llevar Pero yo voy a estar temprano Un abuso Y va a ser a 10 A las 11 de la noche Con estos colores Que están haciendo Por aquí Muchísimos viejos Se han muerto De infarto Y todo eso Y es por eso Por los calores No por más nada Ahora mismo Yo estoy en reclamo Porque me llegó 12 mil Yo tengo viviendo Aquí 3 meses Yo compré Esta casita ahí Y la primera factura Me llegó 12 mil Estamos en pleno 2024 Hay que cambiar Todo eso ya Yo pensaba Cuando yo era niño Me dijeron En 2024 Van a ver carros volando Y todavía se va la luz Eso es increíble Todavía se va la luz Es increíble eso La luz se va de madrugar Y ya tú se duran Unos tiempecitos Se van de madrugar Cuatro horas prendidas Sin luz Muy peor Antes no se iba la luz Todo bien Pero ya la luz Es un lío Ya uno tiene que salir O sea de madrugar Para la calzada Porque no aguanta Asimismo Residentes aseguran Que también Le está perjudicando Los cúmulos de basuras Y las contaminación Que la misma Ha provocado Estos apagones Y la basura Arropándonos también La basura Está arropándonos Pero esto está difícil Ellos llegan aquí Dos veces al mes Y todo eso Está lleno de basura Caminando la calle Tú lo que ves Basura Basura Cada día Le llevamos Lo más completo De todo lo que acontece En la República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Le informa Con inmediatez Y objetividad De lunes a viernes Le acompañamos En nuestras tres emisiones Amanecer Meridiano Y Estelar Nuestro compromiso Es con usted Porque somos El noticiero De los dominicanos Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros De inmediato Le compartimos Esas denuncias Que ustedes Nos siguen mandando A nuestro WhatsApp Y iniciamos En los girasoles Un agente De la Policía Nacional Identificado Como el Razo Julio César Cabrera Castillo Fue sorprendido A tiros Mientras Perseguía A un presunto Delincuente En la carretera La Isabela En el sector Arroyo Manzano Según informes Preliminares Cabrera Castillo Se encontraba En medio De la persecución Cuando fue sorprendido Por Cristian Martínez Vardez Quien le disparó En varias ocasiones El hecho Quedó captado Por una cámara De seguridad Del lugar Continuamos En el municipio De Boca Chica Donde una violenta Confrontación Se desató Entre un ciudadano Y agentes De la Policía Nacional El incidente Cuyas causas Aún están bajo Investigación Escaló rápidamente Resultando De un enfrentamiento Físico Entre las partes Testigos Del hecho Aseguran Que la situación Generó Gran conmoción En la zona Mientras Las autoridades Buscan Esclarecer Las circunstancias Que llevaron Al altercado Las autoridades Volta a la Opinion Los Todos Los 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 No, mami, no, eso no está bien, eso no está bien, no, eso no está bien. Pasamos hasta Puerto Plata y con más incidentes que también reportan en esa demarcación y es que un fuerte percance ocurrió en el mismo cuando varios agentes intentaron arrestar a una mujer que se transportaba a bordo de una pasola y esta intentó morder, escuchen bien, morder a quien le estaba colocando las esposas. Me está apretando las esposas, yo no le estoy haciendo nada. Básame la mano. Ay, yo me está apretando, me está apretando con las esposas. Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos antisociales asaltaron a las personas que se encontraban a las afueras de un colmado y luego a las personas dentro del establecimiento comercial en el sector La Sursa. Un hombre fue sorprendido robando un chivo, así como ustedes lo están escuchando. Un chivo intentó robarle a ese ciudadano en la comunidad de Arenoso, donde los comunitarios además propinaron una golpiza antes de entregarlo a las autoridades. La señora Rafelina Suárez, una de las afectadas, declaró que el mismo individuo ya le había robado una bocina y un radio en ocasiones anteriores, donde el incidente. El ladrón intentó negociar su libertad ofreciendo devolver el chivo y el radio, pero afirmó, la bocina es mía. La comunidad cansada de los crovos tomaron la justicia por sus manos y luego lo entregaron a las autoridades. La señora Rafelina Suárez Por Arenoso. Por Arenoso. Y le dieron esa tanda. Le dieron esa golpiza. Es cierto eso, que tú estabas robando diques. Diga, diga, mira ahí está. Pero dime. Es cierto que tú estabas robando supuestamente. 29 primero por esta vía uniformada vean el basurero que hay entrando los camiones de basura no entran por aquí ese hotel se cayó para AN7 el oficial de los dominicanos Nuestra compañera Yulisa Tavares conversó con los moradores en el sector La Yuga quienes se narran las dificultades que enfrentan debido al mal estado de sus principales vías de tránsito lo que tenemos que nos está afectando mucho son las callecitas que a veces no las arreglan cuando llueve cuando llueve mucho los charlos mire cómo está todo en el caso de los comerciantes aseguran que deben permanecer higienizando los productos por el gran polvo que provoca el mal estado de sus calles esto es lo que veo que necesitamos que hagan esa calle y mejores filtrantes que a veces se apose el agua el polvo que se mete todo el polvo para los negocios y tenemos que vivir de por bando y cosas así bueno la calle la calle está en lo principal hasta ahora la recogí de basura polvo un poco en la calle además algunos presidentes manifiestan que ellos mismos se encargan de las situaciones de delincuencia que se puedan reportar en la demarcación bueno por aquí estamos bien gracias a Dios porque una callecita mala que hay pero por aquí vivimos tranquilos algunas cosas que pasan y lo resolvemos entre nosotros mismos aquí hay poca delincuencia si aquí hay dos o tres delincuentes nosotros lo aplacamos un vertedero improvisado son las calles principales de Villaflores en Pantoja esto debido a que los camiones que recolectores llevan varios meses sin pasar que nivel ascenso estuvo allí nos cuentan los detalles arropadas de basuras están las calles del sector Villaflores en Pantoja debido a que el camión recolector de desechos sólidos lleva meses sin pasar la situación de la basura que uno no puede caminar por aquí con niños digo antes que tiran perros muertos todo lo que la gente le dé la gana lo tiran por aquí no sé quién es que la tira lo que sé yo que hay que poner cámara vigilante para que no la tiren porque eso no afecta a nosotros lo que vivamos aquí abajo que uno no puede caminar cuando uno sale ahí uno no puede con el bajo que hay que hay uno tiene que estar tapándose la nariz ¿Hace qué tiempo está pasando eso? Hace mucho tiempo pues yo tengo mucho viviendo aquí y toda la vida este basurero por aquí no hay quien cruce ni a pie ni montado hay dos síndicos uno en Palmarejo uno en Pantoja ninguno de los dos hace nada nada hacen ellos solamente vienen a buscar votos y no vuelven más nunca ¿y quién es que lanza esa basura? la gente los transeúntes todo el mundo vota basura y nadie hace nada hasta los mismos camiones del ayuntamiento vienen y vota basura no improvisado no es un vertedero fijo porque todo el que viene es con toda la basura para acá abajo y ya tú sabes y uno es un liceo terminado ahí y nadie le hace nada a eso le hago un llamado a la autoridad de Pantoja dicho si de los santos el que es alcalde actual de Pantoja municipio de Los Alcarizos querido Fidel de por favor nosotros somos humanos recuerda cuando venía a buscar los votos de nosotros aquí en la comunidad recuerda también que hicieron hacer ese contene donde están perdidas entre la basura porque desde muy antes de las elecciones por aquí jamás ha pasado un camión recogiendo basura más que tenemos una escuela a 200 metros el liceo sin terminar pero por donde van a pasar los niños no tenemos carretera ni siquiera entrada ni salida porque la basura nos está afectando a todos no y aquí no comamos aquí lo que estamos comiendo es bajo y basura ya aquí estamos podridos aquí esto parece un desierto esto está como chivo sin ley aquí aquí esto se jodió los niños corren peligro que van a la escuela aquí por las vacas que andan sueltas la basura ya los niños andan por encima de la basura de la porquería de vacas de todo esto no lo aguanta nadie aquí nos jodimos esto parece que es animales que vivimos todos juntos a esto se le suma el mal estado que presentan las vías del sector que hay que arreglar ese camino de la represa porque no hacen algo por ese camino rápidamente la autoridad de que sea el presidente quien puede obra pública que le haga algo que siquiera toca le tire que ya los camiones no pueden pasar y ese es el problema más de la basura que hay aquí en Pantola nos afecta demasiado porque eso acloja la pieza del motor estropea al motorista y al pasajero y también puede uno ser sorprendido con un atracador ahí porque es parte oscura esos son encondites de personas que quieran practicar alguna maldad algo parecido o más de ahí aquí esto está de manga por hombro esto aquí nadie se fije en esto aquí las calles aquí no se pueden encontrar dos vehículos de frente porque uno tiene que tirarse por los montes porque está llena de basura aquí esto estamos fuego cada día le llevamos lo que acontece en la república dominicana y el mundo todo el equipo de AN7 noticias le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones amanecer meridiano y estelar nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana criticó la propuesta que prepara el gobierno sobre el presupuesto general de la nación que sobrepasa el billón de pesos nuestro compañero leonardo mercedes nos completa la información suma fue considerada exagerada por el vocero de la bancada opositora gustavo sánchez al tiempo que asegura que esto obligará al gobierno a manejarse bajo deuda permanente siento que los ingresos como es una práctica del gobierno del pnm se va a sustentar en más de un 25% de financiamiento y pienso también tendría que verlo que esos ingresos que están incluidos el presupuesto que ellos están enviando para radio secreto que estarán sustentando la reforma fiscal que ellos también querrán traer como recursos o ingresos provenientes de meterle la mano en el bolsillo a los dominicanos reitera que pese a los préstamos tomados en el congreso de la república no se evidencia mejor en los servicios públicos y lo que hemos visto en estos cuatro años es que todos los servicios públicos han colapsado sector eléctrico sector salud sector ciudadano social sector agua potable casi todo nadie puede justificar a mí que con las inversiones y los presupuestos que ha manejado más de cuatro billones billones son tantos números ni yo sé cuántos números tiene tanto dinero que ha manejado el gobierno y no se no se ve absolutamente ninguna obra que no haya sido la continuación de las obras de Danilo lamenta que los oficialistas que son mayoría en el senado de la república y en la cámara de diputados no tomen en cuenta las opiniones de la oposición no tendremos los votos suficientes como para cambiar lo que ellos se proponen pero si haremos saber al cuerpo que las decisiones que ellos han tomado son unipartidistas pienso que no requerirán la legitimidad al final ellos serán responsables si lo hacen bien el pueblo se lo aplaudirá pero como están manejando que son sordos y mudos ellos no quieren oír la oposición no lo quieren oír todavía todavía están ejerciendo actos antidemocráticos de participación de la minoría de los partidos mayoritarios pero somos oposición entonces yo siento como que a todos los funcionarios se les ha subido el humo a la cabeza Gustavo Sánchez que sometió una modificación a la ley 124 de la Dirección Nacional de Inteligencia sus siglas DNI sugirió la creación de una comisión bicameral para unificar su propuesta con el gobierno que introdujo una nueva modificación a la misma pieza pero lo hizo vía el Senado de la República asimismo continuamos hablando de temas políticos en esta ocasión nos referimos al diputado del partido revolucionario moderno Aníbal Díaz que llamó a los candidatos presidenciales a detener las cancelaciones masivas de los dirigentes en las distintas instituciones hay gente que está en torno a grupos y que en esa situación de grupos pues evidentemente tiene que llamar a la calma y tiene que llamar la atención el hecho de que un dirigente de que un compañero no acompañe a alguien en una locura de creerse que va a ser presidente porque le abren puertas o porque le cierran puertas porque le dicen sí señor no es verdad que todo el que tiene un lapicero en la mano y nombra a una gente ya puede ser presidente hay que entender que eso es otra cosa que vean el ejemplo de Luis Sabinaver que se preparó que trabajó y que ha sido ya un producto que el pueblo entero lo aprecia la gente sabe que aquí hay personalidades que tienen un natural espacio que la sociedad los juez con un nivel presidencial Carolina Mejía David Collado y a Josan Wellington pero bueno ellos mismos deben llamar entonces a la sensatez a la prudencia a los que son a su vez en otras instituciones parte de esos grupos de que con calma con prudencia primero porque en este proceso de reformas el país no puede estar viendo y exhibiéndosele situaciones de cancelaciones de gente cuando ese no es el tema que hay que gobernar el país El presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona aseguró su compromiso con el municipio de Santo Domingo este al iniciar la construcción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que ha generado opiniones esto por parte de los residentes de la demarcación nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplía El alcalde de Uastasio destacó que el presidente Luis Abinader ha hecho realidad la creación de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en Santo Domingo Este que beneficiará a más de 30 mil estudiantes que se desplazan diariamente hacia el Distrito Nacional referente a este tema algunos residentes opinan que va a ser de gran ayuda para los estudiantes que residen en el municipio Muy bien Claro que sí Claro que sí Había una por ahí llegando a la charla y la quitaron muy mal hecho Tienen que hacerlo porque los muchachos pasan mucho trabajo con este transporte tan difícil Muy importante para la zona oriental una universidad de la UAS porque hay muchos estudiantes de pocos recursos y es es mejor que esté de este lado para ellos que cruzar la ciudad Sería muy favorable para la población porque le permite al público y al estudiantado no tener que trasladarse hacia el centro y permite más bien que los jóvenes todos tengan apertura para poder hacer todas sus carreras Sí, estoy de acuerdo porque así los estudiantes pueden ir más o sea, más más estudiantes de menos recursos les queda más cerca es mejor para ellos Se les facilitaría a los chicos de este lado poder llegar más temprano por ejemplo por el transporte y el tiempo y todo eso Muy bueno porque eso es un beneficio para la juventud Al participar del primer Picasso de la obra el alcalde Diego Astacio señaló que la UAS no solo va a estar ayudando a estudiantes locales sino también aquellos que provienen de otras provincias como Monteplata y San Pedro de Macorís así como los municipios de Boca Chica Guerra San Luis diarias aledañas Para AN7 Noticias Yulisa Tavares Ahora nos referimos a la vicepresidenta de la República Raquel Peña la cual estuvo en un acto de entrega del Club Acción Juvenil Quisqueyano un espacio deportivo y recreativo que estará impactando o impactará a más de 800 jóvenes que practican disciplinas como karate boxeo ping pong ajedrez entre otras esas instalaciones estarán ubicadas en los kilómetros La apertura de este multiuso en Santo Domingo Oeste pues nosotros afianzamos ese compromiso que asumió el presidente Abinader una vez más por cuatro años más y asumimos ese compromiso como yo decía al inicio a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial liderada por nuestro querido antes y con eso nosotros vamos a garantizar ese desarrollo integral en todas las comunidades a nivel nacional esta obra como también les decía al inicio es un catalizador para unir familias para unir grupos para que se puedan reunir generaciones creando un sentido de pertenencia que nos viene a fortalecer como comunidad y que es aquí precisamente donde nuestra gente no solamente tendrá actividades culturales actividades recreativas sino que también van a forjar estos lazos y van a crear esas experiencias y a construir amistades para toda la vida 12 de la avenida Isabel Aguiar Santo Domingo Oeste fueron intervenidas por el gobierno a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial como respuesta a una petición de cerca de 30 años de los comunitarios del referido municipio y con la peatonalización de la avenida George Washington el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre iniciará la celebración de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2024 a propósito de la conmemoración del Día Mundial sin Autos este próximo domingo 22 es decir en el día de ayer con un itinerario del 22 al 29 de septiembre el Intran junto al las instituciones públicas y privadas busca sensibilizar a los ciudadanos y a las autoridades sobre cómo mejorar su calidad de vida de acuerdo con la forma en que se movilizan el director ejecutivo del Intran Milton Morrison hizo un llamado a los ciudadanos a reflexionar sobre la forma en que se desplazan y a unir esfuerzos para impulsar un cambio hacia un transporte más responsable e inclusivo gracias por continuar con nosotros de inmediato iniciamos con más informaciones y nos referimos a una madre que se encuentra totalmente desesperada y que está solicitando ayuda ya que luego de haber conseguido que les operen a su niño de apenas un año y nueve meses el cual parece de válices esofágicas la misma se encuentra totalmente desesperada ya que no quiere perder su cita en España que le está además le falta comprar el vuelo y mil dólares para costear otros gastos la madre del niño de nombre María Capellán residente en Moca angustiada dice que han agotado todos sus recursos en los estudios de su hijo pero ya no tiene forma de reunir más dinero en caso de que usted quiera colaborar con esta causa contactarse a los números en pantallas el 809-377-5875 reiteramos los contactos 809-377-5875 pasando el flujo de sangre a la vena al hígado la sangre se le devuelve y se le forma una varice en el esófago cuando ya ellas no aguantan más se le explota y comienza a vomitar la sangre y a evacuar lleva un tratamiento hay veces que yo no se lo doy porque no tengo los recursos para comprarse que son unos sobrecitos que se llaman metium de 10 un omeprazo y propanoloide 20 usted quiere colaborar con esta causa donde esta madre se encuentra totalmente desesperada y están los contactos en pantalla el 809-377-5875 la solución a los problemas haitianos sea en Haití no en República Dominicana el único país que lo ha ayudado a ellos que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país aquí lo van a encontrar nosotros un fuerte altercado ocurrió entre agentes de migración y un extranjero haitiano cuando en medio de un operativo un agente supuestamente le dio con el arma así no así no así no así no así no continuamos con este tema y es que el 99.3% alcanzó la Dirección General de Migración en el año 2024 en los indicadores de uso del sistema de licitaciones y africaciones gubernamentales que mide la Dirección General de Contrataciones Públicas en el tercer trimestre del año todo esto se ha sido posible gracias a la orientación permanente y la preocupación del Presidente de la República porque haya una gestión transparente eficiente y adaptada a los nuevos tiempos en términos de tecnología de eficiencia de todas las instituciones del Estado que realizan compras la Dirección General de Migración logró el segundo lugar por cumplir de manera estricta los procesos conforme a las exigencias de la Dirección General de Contrataciones Públicas también se destacan índices de desempeño en transparencia logrando una puntuación 95% de ejecución del presupuesto marcando además un alto rendimiento durante este año 2024 diversos sectores mostraron preocupación por la alta incidencia de extranjeros en situación irregular principalmente de haitianos que transitan libremente por las calles dominicanas Esther Sánchez nos amplía el presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez calificó de desbordante la presencia de nacionales haitianos en el país y aseguró que las autoridades no están tratando el tema migratorio con la seriedad de camerita y eso ocurre en todo el país donde hay una presencia marcada de ciudadanos ciudadanas haitianas haitianos y por supuesto niños que asumen prácticamente el control de las calles es una situación que evidencia que se ha desbordado la presencia haitiana ya no estamos ante un simple problema inmediatorio estamos en una situación donde se evidencia una ocupación del territorio también conversamos con algunos ciudadanos quienes mostraron desconfianza ante los datos ofrecidos por la dirección general de migración sobre la cantidad de ilegales que según ellos la institución deporta hace su país bueno estamos saturados de la presencia extranjera principalmente los artianos no están imagínate ya eso es insoportable lamentablemente tenemos que defender las buenas intenciones que tiene Abinader pero deportan mil y regresan dos mil o sea hay que ver dónde está el fallo bueno es obvio que hay una permisibilidad de las autoridades llámesele la frontera ahí no hay un control se nota porque de la noche a la mañana tú notas más extranjero no necesariamente haitiano tú ves en su mayoría claro haitiano para la mano de obra como es más barata porque ahí el más culpable es el patrón el ingeniero de las obras que lo pone y a eso ni le aplica lo que se llama un seguro ya sea de accidente de trabajo es muy cómodo para él pagarle lo más mínimo y que tampoco le cubre un seguro todo a costilla del pueblo explicaron que ante la alarmante situación los dominicanos deben tener garantía de que los extranjeros detenidos por la dirección general de migración son realmente entregados a las autoridades de la hermana nación bueno ellos lo deportan pero el otro día vuelven para acá en manada no sé por dónde pero estamos saturados lamentablemente hemos perdido la batalla con los haitianos ahí viene un boronaje de los 10 mil o 15 mil que le quitan por cabeza entonces ahí goza el chofer goza el militar que está ahí y al superior de ese militar hay que llevarle ese dinero téngalo por seguro que hay bueno que el presidente Abinabel no lo sabe pero a él le dice entonces tranquilo porque ellos grano a grano chin a chin van llenando su cometido eso se hacen de la vista gorda los esos protocolos que dicen que hay por ahí es nada más para el presidente y su gente ahí para una pantalla pero después lo informar es lo que le conviene y ellos mismos no crean que esos militares lo hacen mal es porque tienen esa le bajan esa línea lo tienen que hacer lo tienen que hacer y ellos reciben no crean que ellos reciben esos 15 mil es lo más mínimo que cobran esos militares porque lo demás se va para el superior de ellos que es el que se lleva la bancada se lleva la mayoría con eso no vamos a poder con eso no se va a poder que decir que si hay un protocolo si está mal o si está bien son una víctima esos haitianos son una víctima porque son los que hacen el negocio lamentablemente recordamos que el último incidente donde se vieron involucrados agentes de la dirección general de migración se registró hace dos días en la avenida Duarte del distrito nacional donde un extranjero resultó herido tras caer de una escalera en medio de un operativo Esther Sánchez AN7 Cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer, Meridiano y Estelar Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos El tema que vamos a hacer referencia ahora es un tema muy indignante y es que una ciudadana lleva aproximadamente 10 años buscando un cupo para su hijo en una escuela pública y hasta la fecha se le ha sido imposible He ido a la escuela varias veces siempre me dicen lo mismo que nunca hay cupo me mandan al distrito voy al distrito a evaluar el niño me preparan el informe cuando me preparan el informe que voy a la escuela me dicen venga después que la clase se abre o sea la próxima semana cuando voy me dicen venga tal día cuando voy después me dicen que que no hay cupo que tengo que esperar a conteo a ver cuánto niño hay ¿y cuántos años tú llevas en eso? bueno yo estoy caminando para la escuela a los 6 años y algo desde los 6 años y algo porque yo lo declaré a él tarde él tiene 10 años o sea hace 5 años sí no 4 sí entonces él nunca ha ido a la escuela él tiene deseo de ir a la escuela yo le compré su mochila lo preparé con todo y me le han anegado yo digo que me le han anegado el cupo claro porque estoy cansada de ir para allá después que me ponen a coger lucha para el distrito me dicen ahora que no hay cupo la directora yo hablé directamente con ella ella me dice que que me lo van a poner en lita de espera ya hace cuantas semanas iniciaron la clase los familiares de un niño que padece de parálisis cerebral piden ayuda esto a las autoridades o a cualquier mano solidaria para que realice una operación para realizarle más bien una operación de alto costo estos no poseen los recursos económicos para costear el procedimiento quirúrgico el niño Rafael Mariano Villa reside en la comunidad Don Juan en Monteplata junto a sus padres Pelagio Mariano Sepúlveda y María Catalina Villa López quienes se han valido de todas las formas posibles para tratar de reunir el dinero para la intervención médica pero pese a los esfuerzos no le ha sido posible en caso de que desee extender su mano amiga por favor comunicarse a los números que vamos a indicar a continuación es el 829-786-6660 y al 829-4670864 repetimos los números de contactos hay uno en pantalla es el 829-786-6660 y de igual modo el 829-4670864 más de 15 días sin energía eléctrica así se encuentra uno de los centros educativos en el municipio de Santo Domingo Este estamos hablando exactamente del centro de atención primaria de la nueva barquita el cual se encuentra ubicado en esa demarcación los comunitarios aseguran que no se pueden atender en el hospital por las largas tandas de apagones que reciben en ese centro de salud estamos en el hospital de la nueva barquita desde las 5 o 4 y media de la mañana dice los encargados que no van a dar ningún tipo de consulta porque la luz está dañada efectivamente la luz está dañada hace 15 días que la luz se dañó de ahí tienen planta tienen planta pero amanecen con la planta encendida y se le acaba el combustible pasando el tiempo desde las 4 a las 5 y media de la mañana las personas aquí sale el encargado de seguridad y dice que no van a dar ningún tipo de consulta porque no tienen luz hace 15 días que estoy viniendo a la consulta de ontología por dolor de muela y no me pueden atender porque no hay luz hasta autoridades competentes que vayan a ver que hacen porque todo un centro de salud en la nueva barjita y es el único que hay y es una población bastante extensa a través de nuestro número de contacto al 829 420 1245 un hombre denuncia que teme por su vida debido a que lo acusan de sustraer una máquina que aseguran no se robó agrega que quienes lo persiguen son delincuentes que pertenecen a un punto de drogas situación que el cuartel de esa zona conoce más no hace nada en Mano Guayabo por lo que pide protección de las autoridades la gente del barrio Maná del Cielo andan buscando son unos delincuentes tienen punto de droga es un trujillismo que tienen ahí abajo a todos que ya le ven en un solar les meten presión a la segunda andan al mao son delincuentes ellos son delincuentes señores si a mi me pasa algo ustedes saben fue Lagreña José Benito Morenito y todos esos delincuentes hasta uno es en pequeño Daniel son todos unos delincuentes así es señores si a mi me pasa algo ustedes saben ellos me andan buscando para matarme porque dicen que yo me he robado una máquina siendo mentira así es que aquí va a llegar esa información a todos lados donde la gente menos pensaba voy a llegar yo con ellos son delincuentes me andan buscando para matarme eso es lo que yo sé todo lo que me vea y escuche eso ya ustedes saben el día que no aparezca me mató Greña o José me mataron me mataron ellos oyeron cambiamos de tema ahora nos referimos al poder ejecutivo que depositó ante el senado de la república dominicana la modificación a la ley 1-24 que crea la dirección nacional de inteligencia será nuestro compañero Carlos Guzmán que nos cuente los detalles son siete las propuestas de modificación que hace el ejecutivo a la ley que crea la dirección nacional de inteligencia luego que las sociedades de diarios de la república dominicana y otras organizaciones manifestaran su rechazo a la legislación tras asegurar que el artículo 11 y 26 atentaban contra la confidencialidad de información además de vulnerar el secreto periodístico y atentar contra la libertad de prensa por lo que ambos artículos serán modificados en el nuevo proyecto obligando a las autoridades a tener una orden judicial a la hora de requerir datos se violan muchos derechos fundamentales de los ciudadanos en esta ley que fue un error nuestro haberla aprobado por tal razón cuando llegue aquí a la Cámara de Diputados nosotros la revisaremos en todos sus articulados de igual forma el proyecto contempla sanciones penales de dos a tres años de prisión y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público a toda persona que oculte información relativa a la seguridad nacional además la Dirección Nacional de Inteligencia deberá ejercer sus funciones con apego al marco constitucional respetando los derechos fundamentales cuando ya esté consciente que ya se haya analizado entonces daremos nuestro parecer el proyecto fue depositado ante el Senado de la República para su conocimiento y aprobación y luego pasar a la Cámara Baja desde allá los congresistas aseguran estudiar la pieza para evitar los errores del pasado El vocero del Partido Reformista Social Cristiano Ramón Rogelio Genao solicitó al gobierno que siga fortaleciendo la matriz de generación eléctrica del país promoviendo la energía renovable para así continuar reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles República Dominicana no es el país productor de este club de los PPA a los proyectos fotovoltaicos y eólicos que existen en la República Dominicana que tienen concesión definitiva porque un país como la República Dominicana no productor de petróleo no productor de petróleo tiene que optimizar el uso de sus recursos hídricos construyendo nuevas presas como la presa de Guaygui como la presa de La Placeta como la presa de Haití Bonito como la presa de Guayubín Dos Boca como la presa de Alto Yuna y otras pequeñas hidroeléctricas que demanda la República Dominicana pero sobre todo también seguir aprovechando el mejor sol del mundo al que vienen más de 10 millones de turistas a disfrutar que es el sol de la República Dominicana porque el sol y el agua son gratis y tenemos que aprovecharlo El senador de la provincia La Vega sostuvo que la matriz de generación ha ido evolucionando en los últimos 24 años reduciendo de un 90% a un 70% el uso de combustibles fósiles e incrementando la capacidad de producción de energía limpia como un régimen de palcho e improvisaciones así calificó al colapsar al productor nacional y someter al país a un histórico proceso de endudamiento el senador Iván Lorenzo al gobierno del presidente Luis Sabinader quien expresó que deben estar atentos a esta situación El aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana PLD quien visitó a miembros del Comité Central de la provincia de Asua aseguró además que en su afán por ocultar lo que catalogan como un descalabro económico progresivo producido por la compra de la reelección el gobierno central distrae la tensión con el anuncio de fusiones integración y desaparición de entidades públicas asunto este que suma además los servidores públicos a nivel nacional así lo calificó es por pan de ocultar el descalabro económico el gobierno que encabeza Luis Sabinader que la compra de la reelección ha dejado al gobierno central Luis Sabinader intenta ahora tratar con una estrategia manzana de desviar la tensión de los dominicanos con la propuesta de unificación de entidades públicas y la eliminación de algunas entidades que esto lo que ha traído el desasosiego y malestar a la sociedad dominicana pero el malestar no solamente se queda en los ciudadanos y ciudadanas comuns sino que trasciende y llega hasta los empresarios dominicanos hay una alta preocupación por un segmento importante del empresariado dominicano los industriales por lo que está ocurriendo en la república dominicana y todo esto ha dañado el aparato productivo Luis Sabinader se ha encargado de desmantelar el aparato productivo entonces todo esto crea frustración por parte de los agentes que producen riqueza para generar empleos los empresarios han mostrado frustración por la forma en que se ha manejado el aparato productivo nacional privilegiando a foráneos privilegiando a un solo sector que es el sector de la hotelería en detrimento de los diferentes sectores productivos de la vida nacional entonces nosotros queremos pedirle a la sociedad dominicana a los hombres y mujeres de este país que nos mantengamos vigilantes ante esta situación cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la república dominicana y el mundo todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer Meridiano y Estelar Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos Trabajos de saneamiento de una cañada que pasa por la misma zona nuestra compañera Yanivel Ascensión nos amplía El mal olor y más las inundaciones que se producen cada vez que llueve es lo que ha generado la paralización de los trabajos de saneamiento en esta cañada Estaban arreglando ese hoyo porque supuestamente un mal olor un agua desético pero ellos no me han hecho nada porque estamos en lo mismo y ahora está peor porque ahí se puede caer un niño cualquiera que venga de noche se puede ir un carro un motor ¿ves? hasta hace cualquier persona ¿Y ese mal olor que está haciendo? Ay hermana mire yo vivo y allá llega ellos están esperando que se mueran la gente de pulmonía ¿eh? que no moramos de enfermedad ¿eh? por favor y las calles que las arreglen es que estamos al grito con ese bajo mire cuando va a llover no hay que soportar ese bajo es un mal olor que usted no lo aguanta y esta gente están haciendo eso y se han descaritado yo vivo yo mismo porque tengo que tirarme a tras pampe y cuantas cosas Miren como todo este carrito bajitico, entonces miren con ese hoyo que tiene más de seis meses ahí y no lo reparan, deberían por lo menos cooperar las autoridades municipales de aquí, principalmente el ayuntamiento, que tiene que ver con eso aquí, que se ponga la pila y venga y arregle todo esto aquí que lo necesitamos. Si ellos vinieron y hicieron eso, esta caña se llena de agua, por ahí toda esa vaina, toda esa gente que está por ahí. Es inundado de agua, entonces es una situación que hace mucho tiempo deberían corregir, eso lo que causa es mosquitos y de toda la vaina. Tiene más de 25 años esta comunidad sufriendo, Pantoja parece que no existe en el Pampa de la República Dominicana, nos estamos colmando de paciencia, pero cuando llegue el límite de la paciencia, después nos digan que nosotros somos rebuceros. Los comerciantes en la zona aseguran estar sufriendo pérdidas en sus negocios, producto del mal olor que generan las aguas negras que desbordan de la cañada. Claro, mi desayuno, ese mal olor me molesta, cuando llueve es un solo mal de agua, que es horrible, eso es la calle entera, entonces no sé qué es lo que ellos quieren, en realidad porque se supone que lo pusimos ahí para que nos resuelvan los problemas y no nos ayuda. No, 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 no. Eso va a que vengan los abusos que han hecho, venden. Miren el camión, ahí cómo quedó. Un video acusivo para AN7, miren. Antena 7, miren, un hoyo. Para AN7, el noticiero de los 20. Uno de nuestros televidentes reporta el mal estado de la carretera en Atomayor, por lo cual están solicitando a la alcaldía de esa demarcación solucionar la problemática. Señores, miren eso aquí, en Atomayor, a la vera de la bomba de gas, miren cómo, miren cómo que está esto aquí, señores. Miren, intransitable, miren, a la vera de la bomba de gas, miren cómo que está esta calle, miren. Miren. Miren, mi gente. La salida del coco aquí, la bomba de gas en Atomayor, miren. Para que ustedes vean cómo es que está esto. Un comunitario reporta las condiciones de la calle Francisco Camaño de Ñó en el sector de Madre Vieja Norte. Asegura los niños se ensucian cuando van para la escuela debido a esta situación, por lo que realiza el llamado a la alcaldía. Miren esos niños por donde andan cruzando, miren, esa es la calle Camaño. En Madre Vieja Norte, detrás de la escuela Fe y Alegría, miren, miren, miren. Pero esos niños se caen y se les metan una varilla. Miren, miren ese camino, miren la calle, miren. Y así que está el tiempo. Pero aparte de eso, miren el templo bíblico al frente y la escuela Fe y Alegría. De donde ellos vienen, miren, esa es la calle. Miren, miren la cojita. Eso es la escuela Fe y Alegría. Miren, 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 miren. Continuamos con más denuncias. Ahora pasamos hasta el Parmal de Herrera, donde una comunitaria denuncia tener por su vida, temer por su vida, debido a un conflicto con una vecina, la cual asegura que quiere que rompan partes de la propiedad de sus padres para que ella pueda realizar una calle. Por lo que la misma denunciante asegura es algo imposible debido a que debido a esto existen callejones en esa zona. Realiza además un llamado a la alcaldía de Santo Domingo Oeste para que resuelvan la situación. Mi nombre es Mariana Coronado Arias. Bueno, tengo una situación con mis padres aquí, que tengo una señora que quiere un pedazo de la calle y que rompan la casa donde no hay calle. Entonces le vamos a enseñar dónde es el pedazo que ella quiere que rompan y dónde hay la calle. Por aquí, donde no va calle, son callejones. Esa es mi propiedad y todo. Esta es la propiedad de mis padres que están aquí. Ella se llama Fátima Peguero Alcántara y necesito, por favor, que me ayuden a resolver esa situación. Porque ella quema goma, le da a los niños, no importa que haya niños, no importa que haya mujeres embarazadas. Que me ayuden con esa situación. Esta mujer es muy bruta y agrede a todo el mundo. No importa que haya familia, no importa que haya ancianos, a todo el mundo. Un televidente que reside en la calle o en la calle del sector La Caleta asegura que están cansados de tantas promesas incumplidas, por lo que solicita la pronta intervención de las autoridades para el asfaltado de sus vías. Para las autoridades correspondientes y el que esté interesado. Esto es La Caleta, calle 17. El actual síndico Máximo prometió arreglar esto y esta calle por aquí es un desastre. Por aquí ven los niños enfermos, por aquí. Promesa y promesa y nada con esta calle. Esto es increíble, señor. Es entera que está así. Voy a hacer un video completo para que lo vean. Esta calle es un desastre. Esto no sirve. Ahora pasamos hasta el municipio de Santo Domingo Este, en Villafaro, donde también un residente está denunciando y haciendo un llamado a las autoridades correspondientes debido al desperdicio de agua en esa zona. N7, atención a N7. Este es un servicio para N7 Noticias. Miren, frente al destacamento de Villafaro. Frente al destacamento de Villafaro. Miles de galones de agua desperdiciándose. Sin que nadie tome carta en el asunto. Miren esto. Miles de galones de agua desperdiciándose. Frente al destacamento de Villafaro. Todo esto son miles de galones de agua. Está desperdiciando frente al destacamento de Villafaro. En el lugar. Se está desperdiciando el agua. Hay muchos lugares, muchos lugares y barrios que no tienen agua. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria coordinados por el Ministerio Público ocuparon más de 6 kilogramos presumiblemente cocaína durante labores de inspección conjunta desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Los agentes y militares apoyados por unidades caninas verificaban decenas de equipajes en las máquinas de rayos X cuando notaron imágenes distorsionadas en una maleta, la cual fue dejada abandonada en una de las áreas de salida de la terminal. Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a abrir el equipaje, donde se encontró una mochila de color verde conteniendo en su interior dos paquetes, que se presume es cocaína, con peso superior a los 6 kilogramos. Continuamos con este mismo caso, más bien con el mismo tema, y es que agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembro del Ministerio Público, como parte de las nuevas estrategias para combatir el microtráfico, esas nuevas estrategias intensificaron los operativos de interrupción conjunta, durando sacar de las calles durante la última semana más de 257 mil gramos de distintos narcotráficos. Los fiscales y agentes ejecutaron 52 órdenes de allanamientos y desplegaron más de 5 mil operaciones, donde además se aprestaron a 921 personas y se ocuparon 138 mil 278 gramos de cocaína, 116 mil 500 de marihuana, 4 mil 222 de crat, 20 de achis, 1.40 gramos de metanfetaminas y 38 pastillas de éxtasis, para un total de 257.28 gramos. Además, ocuparon 4 armas de fuego, 30 cuchillos y machetes, 4 vehículos, 39 motocicletas, 267 celulares, 20 grados de comunicación, un chaleco, antibalas, además 91 balanzas, una máquina, así como también invertidos en 498 mil 577 pesos en dominicano y en dólares 2 mil 717 estadounidenses, además de otras evidencias. Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del servicio de Alguaciles de Estados Unidos, extraditaron a un dominicano acusado de tráfico internacional de drogas en Estados Unidos. Se trata de José Heriberto Vinicio de Jesús. Fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Punta Cana, atendiendo al decreto 473-24, que ordena su extradición. El dominicano, ya custodiado por oficiales de ese país, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos, país que se le requiere en un tribunal del distrito de Arizona, para que responda a los cargos de tráfico de heroína y metanfetaminas. En un esfuerzo conjunto con el propósito de cuidar el medio ambiente, donde participó también el municipio de Santo Domingo Oeste y el alcalde de esa demarcación, Dio Astacio, con el Acuario Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevaron a cabo una jornada de limpieza de costa este fin de semana. La ciudad de Santo Domingo maneja 1.3, es decir, 1.300 toneladas de desechos sólidos. Y el 95% de esos desechos sólidos tienen que ir a ser enterrados en la tierra, literalmente, y solo el 5% se puede aprovechar. Para darle una idea, en los tres primeros meses de nuestro gobierno municipal, recogimos 121.000 toneladas equivalentes a 250 millones de libras de basura. Y yo pienso que hoy es un día que nosotros tenemos que asumir, y decir, a partir de hoy, en mi barrio, en mi universitario, en mi institución, asumimos una cultura de limpieza. La actividad se realizó en conmemoración del Día Mundial de Limpieza de Playas y contó con la participación de cientos de jóvenes voluntarios de diversas instituciones, fundaciones y centros educativos. La jornada tuvo como objetivo la recolección de residuos especialmente plásticos que contaminan las costas del municipio. El alcalde Diego Astacio, presente en la actividad, destacó la importancia de generar conciencia ambiental. En otras informaciones, el sur dominicano desmanteló ocho módulos de conexiones eléctricas supuestamente irregulares detectadas en el sector La Yuca de Linsanchenaco en el Distrito Nacional. En un operativo conjunto con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, se realizaron ocho allanamientos y se ejecutó una orden de arresto contra una persona que se dedicaba a cometer fraudes en el sistema, actos que provocan pérdidas y accidentes. Además, fue detenido Infraganti, un joven de 23 años de edad, que se encontró manipulando las cajas de conexiones a fin de conectarse de manera irregular y se recuperaron cables usados para sustraer energía. Ahora nos referimos al Parque de Vivoamérica y es que el mismo recibió gran cantidad de personas este fin de semana, atraído por las actividades que se están desarrollando en el marco del fin de semana del bienestar mundial. El Espacio Capitalino recibe una gran cantidad de visitantes para participar en las clases de fitness y funcionales, como Zumba, además entre entrenamientos funcionales, carrera de relevo con conos, entre otras actividades que se realizaron. Vamos a conocer cómo se encuentra la avenida 27 de febrero, esquina de avenida Máximo Gómez, con nuestra compañera Lissette Brazován. Lissette, buenos días. Feliz inicio de semana para ti. Gracias, Leidy. Muy buenos días. Feliz inicio de semana para ti también y para toda la teleaudiencia que se encuentra a esta hora en sintonía con nosotros. Un lunes iniciando la semana y es propicio mencionar cómo se encuentra el tránsito ubicado justamente en Santo Domingo Oeste. Aquí podemos ver un tapón kilométrico en el día de hoy donde diferentes vehículos de la ruta 27 de febrero se desplazan hacia la Duarte y algunos puntos aledaños del país. Exactamente aquí podemos observar a esta hora la DGC que se encuentra agilizando el tránsito para que fluya más rápido el caos y el tapón que hay a esta hora en esta intersección. Como podemos observar, se encuentra sumamente rápido. El tapón está ya más despejado y los vehículos cruzando rápidamente. En tanto que la DGC se encuentra aquí parada justamente en la esquina agilizando el tránsito. Justamente aquí en la esquina se encuentra la estación del Metro Juan Bosch, una estación que es muy concubrida por miles de dominicanos a esta hora que van hacia sus lugares de trabajo. Como pueden observar, miles de personas se encuentran caminando para llegar a su destino. Esta estación del Metro cabe mencionar que viene desde la estación Mamá Tingó ubicada en Villamella hasta el centro de los Eres, ubicado justamente en la avenida Independencia. Aquí el tránsito se encuentra sumamente despejado, mientras que en la dirección Santo Domingo Este se encuentra un ambiente totalmente despejado aquí en horas de la mañana. Estos son los vehículos que vienen desde la carretera Mella y Vivienda, al igual que los Minas, San Vicente de Paúl, la avenida España y las Américas. Aquí el tránsito sumamente se encuentra despejado y se encuentra agilizando. También, al igual que el otro, se encuentra aquí también apostada para agilizar el tránsito que viene en dirección Santo Domingo Este hacia el oeste. Justamente en esta intersección, un tránsito hoy que se encuentra sumamente ligero y tranquilo, aunque hoy inician las docencias como de costumbre cada lunes, no se ve ese tapón kilométrico como se puede observar. En tanto que aquí podemos observar los vehículos que vienen desde la zona del malecón. El ambiente se ve aquí, sí se ve un tapón sumamente kilométrico. Ya los vehículos que vienen que se desplazan hasta sus diferentes puntos del país, tanto como en el este, en el oeste, igual que en Santo Domingo Norte. El tapón se ve un poquito kilométrico, se ve obstruido, pero aquí están los agentes tratando de agilizar el tránsito como cada mañana, mientras que en dirección Santo Domingo Norte se encuentra un ambiente sumamente despejado. Hoy, en esas horas de la mañana, hay que recalcar que el calor, como quiera, continúa incidiendo aquí en el país, y es por eso que la Oficina Nacional de Meteorología también llama a la población a ingerir suficientes líquidos en horas de la mañana y durante el día y a vestir con ropa ligera. Aquí en Santo Domingo, Santo Domingo Norte, dirección... Santo Domingo Norte, los vehículos que se desplazan, no solo para la zona del malecón, sino hacia diferentes puntos de destino, se ve una fila un poco despejada. No tanto, pero se puede notar el flujo de pasajeros y de personas que se encuentran a esta hora caminando hacia algunos puntos del país. Aquí ya la gente se encuentra dándole el tránsito para que, bueno, pueda ser más despejado a esta hora, en tanto que los vehículos se desplazan a algunos puntos del país. Hasta tanto, Lady, es todo lo que se ve aquí en este tránsito, en el día de hoy, un ambiente sumamente ligero, despejado, que se torna tranquilo. Y es lunes, es propicio mencionar que estamos iniciando una nueva semana y que la persona, al día de mañana, a ser un día feriado, muchos hoy hacen puentes en el día de hoy. Así yo con estas informaciones paso con ustedes al estudio. Buenos días. Te agradecemos, Lisette, por este amplio reporte acerca del tránsito en cuanto a la avenida Máximo Gómez y esquina avenida 27 de febrero. Bueno, de inmediato, ahora le presentamos una ayuda. Esto es referente a que están solicitando sangre. Miren ahí los contactos en pantalla, como ustedes lo pueden notar, al 809-705-0063. Ahí están los contactos de la persona que está solicitando ayuda. Si pueden, por favor, ampliar la imagen para que se pueda notar el nombre con claridad de la persona que está solicitando la sangre. Ahí veo que es sangre positivo. Si no me equivoco, creo que es que se puede visualizar. Ahora sí, lo estamos viendo con claridad. Si necesitamos donante de sangre o positivo para apolinar a breus. Si usted es de ese tipo de sangre, por favor, contactad con los números que se encuentran en pantalla. Ahora mismo, ustedes lo pueden notar. Ahí está, 809-705-0063. Si usted tiene ese tipo de sangre, contactad a ese número para ayudar a esa persona que necesita ese tipo de sangre. Con esta información, pasamos a una nueva pausa. Si usted mantenga la sintonía, que al regreso más noticias de su interés. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siete, mire este carro, está cogiendo fuego, está pago de luz. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad, de hechos que pueden ser noticia. A ver, a uno haciendo fiebre desde las ocho de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones, 829-420-1245. Anímate. Forma parte de la familia ANOTICIAS 7. Se la mandamos a AN7. De vuelta con más informaciones que recibimos a través de nuestro número de contacto, al 829-420-1245. Desde el distrito municipal, los votados de llamas a un comunitario denuncia el mal estado de las calles, por lo que realiza el llamado a las autoridades competentes. Continuamos con más noticias y esas que ustedes nos envían a nuestro WhatsApp al 829-420-1245. Y es que una televidente desde la calle 20 en Armajrosa II denuncia la obstrucción de las calles. Asegura la alcaldía de esa demarcación debe buscar una solución debido a que los ciudadanos toman las calles como parqueos, lo que dificulta el tránsito en esa zona. Ahí a esta hora, de estos camiones. Aquí no hay forma de parquearse, aquí no hay forma de nada. Miren, es una cosa increíble. Aquí a esta hora es mejor desgaritarse porque no hay forma. Miren cómo están hasta los contenedores parqueados aquí. Porque es que la calle de ellos, miren los camiones como llegan allá. 15 días sin recibir el suministro de la energía eléctrica y desesperados por las altas temperaturas y sus productos dañándose. Así aseguran estar los residentes de varios sectores en Santo Domingo Norte, incluyendo el sector La Fonda y Villa Laura. Los moradores, en medio de su desesperación, salieron en protesta hasta Ede Este, haciendo un llamado a las autoridades. Además, manifiestan que hace un mes solicitaron un transformador y hasta la fecha tampoco han solucionado la situación. Esto va directo para N7, el canal del pueblo. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí a la oficina de la Ede? El motivo de nuestra visita es que hemos tenido ya un tiempo venir, llegando aquí a quejarnos con respecto a la luz. Que van allá y no hacen la visita. Y lo arreglan hoy y ya mañana están otra vez dando problemas. Ya en eso tenemos más de tres meses. Y ahora tenemos 15 días consecutivos. Sin luz. Ahí tenemos personas con problemas. Tenemos personas con problemas de salud también. Personas envejecientes. Aparte de la calor que nos está arropando. Miren cómo está la factura. Sí, nosotros tenemos nuestra factura. Que nosotros no somos delincuentes. Que nosotros mensualmente pagamos nuestra factura. Esta señora es una de las afectadas. Esta señora tiene cáncer. Yo tengo un anciano mayor en mi casa. Tengo una hija depresiva. ¿Oye? Y nosotros allá no estamos durmiendo. Allá nosotros somos huérfanos. ¿A dónde ustedes? Nosotros vivimos en Villa Laura. En el sector de Villa Laura. Pasamos hasta la provincia de Peravia. Exactamente en el sector El Fondo. Donde un comunitario está reportando un transformador con dicha situación. Aseguran son varios los casos que se están reportando en la zona. Mientras las autoridades pertinentes no solucionan la problemática. Los comunitarios se están indicando acerca de cómo está llegando el agua. Esto en el caimito del distrito municipal de Senubí en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Por esto indican además que han hecho el llamado a las autoridades pertinentes para que solucionen la problemática, ya que aseguran tienen alergias en la piel por esta situación. Desesperados aseguran estar los comunitarios en la calle Antonio, en el sector Arenoso, en los Arcarizos, debido al estado, al mal estado que presentan sus calles. Que a nivel ascenso estuvo allí, nos tiene los detalles. Los moradores de este sector ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte aseguran llevar dos décadas esperando que las autoridades les pavimenten sus calles. Vamos a tener que comprar caballos, porque por aquí eso le daña los motivadores a los vehículos, los motores, un dolor de espalda. Tiene esa calle alrededor de más de 15 años, y huelga y de todo y nada. ¿Cómo es el panorama cuando llueve? Tú puedes venir a pescar, eso es con botas que andan por ahí, no hay cera ni nada. La gente no puede pasar, tiene pago un motorista para cruzar por aquí. Pero señor presidente, señor ministro de obra pública, alcaldesa o alcalde de aquí de los Arcarrizos, ¿cuándo será que vamos a tener un poco de felicidad? Con una calle alterna, que es la calle que desahoga la autopista Duarte cuando está entaponada, desde el kilómetro 22 hasta pasar la entrada de los Arcarrizos. Sucede que si aquí esto no lo arreglan, aquí se va a trancar esto, pero va a ser el día que venga el presidente a inaugurar ese metro de ahí. Se va a trancar esta calle para que la autopista Duarte no pasen ni los mosquitos ni la cucaracha, porque ya estamos cansados. Aquí esta calle tiene más de 40 o 50 años, que nunca le han hecho nada, y esta era la autopista Duarte en la época de Trujillo. Esto es un lío ahí, cuando hay tapón allí en la pista, todo el mundo se tira por acá y ese hoyo ahí es un lío. Eso mira cómo está eso, eso hay que arreglarlo obligado, porque es como él dice, allá en la esquina, allá abajo, se desvían a por aquí y eso es un cabo. Aquí estamos todos los viejos sufriendo de una gripe mala y es el polvo que nos está matando. Nosotros aquí en este frente, barriéndole la piedrecita a los hoyos para poder caminar. Ahí arriba se cayó una señora, se le partió una pierna, porque iba caminando y cayó entre un hoyo de lo de la calle. Y ya usted sabe. Uno no vaya ni por donde pasar, mire cómo está todo esto lleno de hoyos. Esos son muchos años ya uno bregando aquí para que arreglen esto y nadie lo arregla. Vamos a ver si ahora lo arreglan en el nombre de Jesús. Esto está demasiado, ahora se ve un poquito mejor porque no está lloviendo, no hay agua. Pero cuando está lloviendo, se llena eso de agua en cantidad. No tiene para dónde correr. Al grito están los residentes en el sector 30 de mayo en la calle Hermanas Mirabal. Esto debido a las largas tandas de apagones. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos desarrolla este tema. Los constantes y prolongados apagones mantienen en estado de intranquilidad a los residentes de la 30 de mayo. Aseguran que los mismos ocurren en las noches y madrugadas y que con las altas temperaturas, muchas personas de edad avanzada se han visto perjudicadas de salud. Bueno, por aquí, últimos tres, cuatro meses atrás, la luz está yendo y hoy a qué hora, a las 10, a las 11 de la noche. Y la mandan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Yo pienso que es un abuso. Todavía se la pueden llevar, pero yo voy a estar temprano. Un abuso y va a ser a las 10 y a las 11 de la noche. Con otro color que están haciendo. Por aquí muchísimos viejos se han muerto de infarto y todo eso. Y es por eso, por los calores. Es por más nada. Ahora mismo yo estoy en reclamo. Porque me llegó 12 mil. Yo tengo viviendo aquí tres meses. Yo compré esta casita ahí. Y la primera factura me llegó 12 mil. Estamos en pleno 2024. Hay que cambiar todo eso ya. O sea, yo pensaba, cuando yo era niño, me dijeron que en 2024 van a haber carros volando y todavía se va la luz. O sea, es increíble. Todavía se va la luz. Es increíble eso. La luz se va de madrugar y ya tú sabes, duran unos tiempecitos. Se van de madrugar cuatro horas prendidas sin luz. Muy peor. Antes no se iba la luz, todo bien, todo bien, pero ya la luz es un lío. Ya uno tiene que salir de madrugar para la calzada porque no aguanta. Asimismo, residentes aseguran que también le está perjudicando los cúmulos de basuras y las contaminación que la misma ha provocado. Estos apagones y la basura están arropándonos también. La basura está arropándonos. Pero esto está difícil. Ellos llegan aquí dos veces al mes. Y todo eso está lleno de basura. Caminando la calle, tú lo que ves, basura, basura. Un vueltadero improvisado son las calles en el sector Villaflores, en Pantoja. Ya que debido a esto, aseguran los comunitarios, el camión de la basura no recoge las basuras con tiempo y esto ha provocado un caos. El nivel de ascenso estuvo allí y nos tiene los de calles. Arropadas de basuras están las calles del sector Villaflores, en Pantoja, debido a que el camión recolector de desechos sólidos lleva meses sin pasar. La situación de la basura, que uno no puede caminar por aquí con niños. Digo, antes que tiran perros muertos, todo lo que la gente le dé la gana lo tiran por aquí. No sé quién es que la tira, lo que sé yo, que hay que poner cámara vigilante para que no la tiren, porque eso nos afecta a nosotros los que vivamos aquí abajo, que uno no puede caminar. Cuando uno sale ahí, uno no puede con el bajo que hay. ¿Qué hay? Uno tiene que estar tapándose la nariz. ¿Hace qué tiempo está pasando eso? Hace mucho tiempo, pues yo tengo mucho viviendo aquí y toda la vida es este basudero. Por aquí no hay quien cruce, ni a pie ni montado. Hay dos síndicos, uno en Palmarejo, uno en Pantoja. Ninguno de los dos hace nada. Nada hacen. Ellos solamente vienen a buscar votos y no vuelven más nunca. ¿Y quién es que lanza esa basura, mi dama? La gente, los transeúntes, todo el mundo vota basura y nadie hace nada. Hasta los mismos camiones del ayuntamiento vienen y votan basura. No, improvisado no, eso es un vertedero fijo. Porque todo el que viene es con toda la basura para acá abajo y ya tú sabes. Y un liceo terminado ahí y nadie le hace nada a eso. Le hago un llamado a la autoridad de Pantoja, dicho Fidel de Los Santos, el que es alcalde actual de Pantoja, municipio de Los Alcajizos. Querido Fidel, de por favor, nosotros somos humanos. Recuerda cuando venía a buscar los votos de nosotros aquí en la comunidad. Recuerda también que hicieron hacer ese contene donde están perdidas entre la basura. Porque desde muy antes de las elecciones por aquí jamás ha pasado un camión recogiendo basura. Más que tenemos una escuela a 200 metros, el liceo sin terminar, pero ¿por dónde van a pasar los niños? No tenemos carretera, ni siquiera entrada ni salida, porque la basura nos está afectando a todos. No, y aquí no comamos, aquí lo que estamos comiendo es bajo y basura. Ya aquí estamos podridos, aquí esto parece un desierto, esto está como chivo sin ley aquí. Aquí esto se jodió, los niños corren peligro, que van a la escuela aquí por las vacas que andan sueltas, la basura. Allá los niños andan por encima de la basura, de la porquería, de vacas, de todo. Esto no lo aguanta nadie, aquí nos jodimos todo. Esto parece que es animales que vivimos todos juntos aquí. A esto se le suma el mal estado que presentan las vías del sector. Que hay que arreglar ese camino de la represa. ¿Por qué no hacen algo por ese camino rápidamente? La autoridad de que sea el presidente, quien puede, obra pública, que le haga algo que siquiera toca, le tire. Que ya los camiones no pueden pasar. Y ese es el problema más de la basura que hay aquí en Pantoja. No afecta demasiado, porque eso acloja la pieza del motor, estropea al motorista y al pasajero. Y también puede uno ser sorprendido con un atracador ahí, porque es parte oscura. Esos son encondites de personas que quieran practicar alguna maldad, algo parecido o más de ahí. Aquí esto está de manga por hombro. Esto aquí, nadie se fija en esto aquí. Las calles aquí no se pueden encontrar dos vehículos de frente, porque uno tiene que tirarse por los montes, porque está llena de basura. Aquí esto, estamos fuego. Mientras que, por su parte, los moradores en el sector La Yuca del Distrito Nacional se quejan y exigen el asfaltado de sus principales vías de tránsito. Conversaron con nuestra compañera Yulisa Tavares. En el caso de los comerciantes, aseguran que deben permanecer higienizando los productos por el gran polvo que provoca el mal estado de sus calles. Esto es lo que veo, que necesitamos que hagan esas calles y mejores filtrantes, que a veces se apose el agua ahí, o el polvo, que se mete todo el polvo para los negocios y tenemos que vivir de por bando y cosas así. Bueno, la calle, la calle está en lo principal. Hasta ahora la recogí de basura. Polvo un poco en la calle. Además, algunos presidentes manifiestan que ellos mismos se encargan de las situaciones de delincuencia que se puedan reportar en la demarcación. Bueno, por aquí estamos bien, gracias a Dios, porque una callecita mala que hay, pero por aquí vivimos tranquilos. Algunas cosas que pasan y las resolvemos entre nosotros mismos. Aquí hay poca delincuencia. Si aquí hay dos o tres delincuentes, nosotros los aplacamos. Con estas informaciones hacemos una pausa. Regreso les tenemos más aquí en AN7 Amanecer. No le cambien.